Estamos locas. Comenzó la fiesta. El paseo por las calles de Miami. Y aquí regresamos de nuevo hacia Ali y después salimos otra vez para Miami. Hoy es sábado 20 de enero del 2024, 6.50 de la tarde-noche. Subió la temperatura a 70 grados, Miami estaba a 68. Aquí vamos. Seguimos por Miami. Así son muchas partes de Miami, oscuro. Oscuro, 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 oscuro y oscuro. ¿Quieres jugar por la 8? Por donde tú me llevas. Ya te dije, yo voy contigo por donde me maten. Aquí va a estar la farmacia cubana. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adorno de Navidad hoy 20 de enero, la ciudad de Jayalía, la ciudad que progresa. Adorno de Navidad hoy 20 de enero, la ciudad de Jayalía, la ciudad de Jayalía. Mira cómo está ahí las luces. Ellas no se mueren. Estamos en las 60. Ellas se ponen viejas, se ponen grandes. Como para sembrar en una esquina del frente de la casa así. ¿Y qué le hará Pancho? Donde se murió la mata de mango. No, porque uno la pone en un lugar que crezca un poco y ya él no la puede arrancar, ya como tan grande. Claro. Como él no le arranca a un gajo a la mata de guiro. Sí, esa es una colchita que la he hecho. Esa colchita. Sí, es una colchita que la he hecho, que no tiene importancia. Él es el que no tiene importancia. Ay, pobrecito, mi amor. Es un... Oye, es un ojo negro, un hueco... ¿Cómo es un hoyo negro? Tragándome. No se sacia. No. No. Y le das el segundo plato y se queda mirando todavía, esperando el tercero. Sí, y si estás comiendo, estás golociando. Oye, le pones semillitas ahí, que se acaba bien. A la noche se escumió casi toda la que la pusiste. Sí. Amaneció con un poquitico nada más. Pero se despeló de mal manera. Sí. Y ese día, acá era casi... Y el calderón quedó sonando en el beso. Y yo me he hecho un montaje mucho. Después de unos lenguazos, la cazuela del agua. Sí, no, no. Suaca, 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 suaca. Que parecía que estaba el chapoliero con las pasas. Sí. Pero es ordinario, ordinario. No, 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 no. Si yo pudiera, entraba por ahí, cogía allá adelante. Ahora está más atravesado. Porque ese no puede moverse. Pero es que este tiene... Está separado del de allá adelante, mira. ¿Y por qué no se mueve? Ya. Ya, ya se está moviendo. Ya no, no, ya. Pues ya posee la verde. Aquí estamos, la cuarenta y nueve. Miren cómo está esto alumbraíto. El negocio va, el negocio viene. Entonces, de allá del pobre vamos para la casa. Sí, amor. Sí, amor. La cuarenta y nueve. Jaya Lía, la famosa Indudrin, con la 12 avenida. Eso es malo, cuando quiere un carro, viene uno caminando, mira que lento, ahora ves que va a doblar. No, es que venía y se iba caminando por ahí. No, es que venía. No, es que venía. No, es que venía y se iba caminando por ahí. Ya no vale la pena correr para llegar allá al queima. Por favor, acá llevamos lo que corresponde. No, es que venía. Estamos aquí en Jaya Lía, sábado 20. Seguimos paseando por las calles de Jaya Lía. Ya en unos minutos retornamos a Miami. Así está la noche, 7 y 11 de la noche, con 67 grados la temperatura. Aquí en Jaya Lía hay muchos carros como de costumbre en la calle. fin de semana. Me presento que voy a despertar y ya vamos a estar en diciembre otra vez. Y creo que todo esto va rápido, mía. Sí. No hace nada, todavía no se han quitado la... ¿Cómo se llama la... Los adornos del... De la Navidad de... Ya, 20 de enero. No pasa que te trae 31 días. Es que sea. Es que sea, es el centro de Jaya Lía. Sí. Arran la nada. ¿Está bien? A la Navidad de Jaya Lía. Ah, es que sea. Seguro. Es que sea, es bien. Es bueno. Te da, quizás. No hay que hacer. Vamos a ver Mira uno ahí Y el marrón y negro ese De allí de la gasolinera Donde fuimos ahora Allí está al frente Que siempre está ahí Este no me gusta Este es negrito Mira, es solo un color Y yo soy negro No, no, es que los gatos negros no me gustan Menos mal que no soy gato Mira este, mira este Mira Si se dejarán coger Si Mira Lo que vas a llegar como el chavo Todo rayado Mira como están con los patos y eso Mira ese Ay como hay patos Le están echando comida Le vas a entrar Lo que quiero es que lleguemos a la casa pronto Si, pero puede ser que haya colita Y entonces Casi siempre te da tiempo Ir por allá Y eso Bueno, voy a entrar para dar una vueltica Entonces Porque eso sí Se demora un poquito La colita Se la roto No me diga No me diga Que vas a coger para acá Pero la gente es tonta Mujeres Y mira con la cara que me mira Y está metiéndose en mi carril Bueno mira Tenemos unos cuantos parqueos La gente es tonta La gente es tonta No se da cuenta Que esto es entrada y salida Voy a ponerlo para que Que hay siempre con los carritos Coge soledad en mi carril Y este tiene 21 minutos Aunque sea media hora A la hora y cuarenta Te voy a la casa Están metidos en mi carril Como antes Y ya no me diga Que hay siempre con la cara Y ya no me diga Casi donde agua A la hora y cuarenta Ocala Entonces Y ya está meto En fin Y ya está meto Y ya está meto Gracias. 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 ¿Los hactor? Sí, pero yo toqué ese. Entonces lo dejamos andando. No. Sí, porque había escogido 21 y tiene 28. Ah, bueno. Va para 29. Lo que hice fue pararlo cuando salimos. invocada. Bueno, mejor. Aquí vamos. Vamos a salir al asiento 3. Aquí estamos. Vamos con un buen tramo, bien alumbrado. Sí. No, mira para aquí al frente. Sí. 14 calle del Hueso. Estamos a 49. Debe ser 14 a penino. Este es 14. Sí. Pero no es calle. Calle que está así. Sí. Es así. Hay que tener cuidado en este pedacito de aquí porque la gente se atraviesa y no deja pasar. Ya no lo ha pasado una vez, algunas veces. La gente se apresura. Aquí estamos. Aquí estamos. Por eso. Aquí estamos. Así está la noche en la ciudad de Jallalía. sábado 20 del 2024, 20 de enero, que no se equivoquen. O sea, la noche en la ciudad. O. Aquí tenemos. Lo que vemos en la ce mala. Y. Lo que. Tengo un poquito de sueño Yo creo que va a coger la segunda hora Sí Tiene 32 minutos Pero cuando ven los 8 minutos Ahí, 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 están caos Se van a decir Vamos a cambiarlo por otra cosa Que ahí no ponen Lleva 5 minutos en eso Es que estamos dentro del polio Nosotros cumbramos A ver el camino A ver si se frisó Es que llevamos unos cuantos Mucho tráfico Sábado 20 del 2024 En enero Estamos cruzando ya la 10 avenida del West Vamos a salir de Jallalía Para entrar en la ciudad de Miami Miami adentro Adentro Nueve Y próximamente La 8 avenida del West Aquí estamos Cierro la verde Pues todo rápido Todo va a estar dependiendo De como hago la próxima Y verde también A lo mejor Mira como que he visto bien Todos los negocios De lado y lado ahí 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 Tienes que medirte la vista Mira Bueno, ahí Había unos cajuelitos De esos de dos colores Ahí Ahí sí 310 dólares Me costaron los espejuelitos Tú dirás Tú dirás Que no Pero yo Los otros espejuelos Que compré Este último De esos de dos colores Yo no he visto Siempre veo Sí, porque eso Tenía otra gafita Más adelante También oscura Y el otro Que era Que se ponía oscuro Sí Sin el adeso No está doble Yo eso no lo he visto Más Lo bueno de esta calle Es que a esta hora Se ven todas las luces Y mucho ambiente En los negocios Sí 5 de lunes Ahora viene la 4 Que es la 57 ¿No? Sí Es que no vale la pena En una hora Y media Hay que chaquetear Para llegar allá Que Entonces No, no, no Ya vamos Para la casa Que ya Que estamos Para atravesar Las 4 Pero esta vez No voy a coger La 32 Voy a subir Por la Por Leyum Para entrar Por Por Leyum Entra con la Hasta la 62 Sí O hasta la 79 No, hasta la 62 En este sentido Esta casa está llegando A los 40 Arriba 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 Hallaría Mucho tráfico El sábado Es el sentido 20 de enero El 2024 Eso que era como a mí Está mala Este hay un carro allá Que es una zapata Ah, ya, mira Va lento Yo quería coger Para ahí Me quedaba Detrás Acabamos De cruzar Palma Avenida Avenida Las Palmas O Avenida Palma ¿No? El español Nunca No suena Muy bonito No No Y eso que no Puesto el aire No Está frito Está frito Que entramos del pobre Con el ajo Sí ¿Tiene calor? No Quisiera que Pancho Dormiera un poquito Más esta noche La comida esa Con la leche de la vaca Esa que dice Con la leche de perra Lo puso No Dormió Estaba loco Por salir Tenga que gastar energía Es muy grande Esos perros grandes así Necesitan gastar energía Pero hoy Como tiene un problema De salud así Que Entonces Se agota rápido Esa batería Eso de Duracell No tiene nada Voy por aquí Por la cuatro Son baterías Báser 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 Desechable De esa De a tres por peso Madre mía Coño Pero que aquí no hay luz Casi Me embarqué Me embarqué Solo pensando En no coger Por el mismo lado Siempre Es una variedad Tiene que parar Y dejar que la camioneta entre No echar la curva para acá Que si yo vengo más rápido Le cepillo el chupi Chocamos los tres Porque está el otro Camino Tiene que ver Y no tienen que Justificarse Porque estamos grabando Ajá Bueno caballeros ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la cuatro De Liz Cuatro avenidas De Liz Aquí vamos Aquí vamos Jallalía Nos estamos despidiendo De Jallalía Nos estamos despidiendo De Jallalía Agua, fango Y factoría De cien antes Y después La ciudad que progresa Y es verdad Que antes Era más Agua, fango Sotorica Sí Pero ya eso Queda Pasó la historia Sí Sotorica Sí Episodium No puedo entrar porque ese no me deja ver. Es que viene allá atrás porque hay uno por esa vía. ¡Oh! Ya pusieron la roja. Yo creo que no pusieron ni amarilla. Sí la pusieron. ¿Sí? ¡Coño! Lo que pasa es que ese plantó ahí y venía uno pegadillo atrás de él. Mira, si no se mueve para que termine la segunda hora de que haya. Sí. Mira, ya tú tienes casi tres minutos. Sábado 20 de enero. 32 Calles de Lid. 32 Calles de Lid con las 4 venidas. ¡Ay, ya, ya! Mira, ¿para qué me pone la verde ahí? ¡Ay, ya, 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 ya! Viene uno cerquita de ahí atrás de ese que viene ahí. Sí, muy cerca. Sí. Hasta la gente no creo que venga uno más cerca. Mira. ¡Vamos! Que lo demás cuencho va a ver ahí. ¿Ves? ¡Qué lindo se ve! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vimos los dos lo mismo! ¡Ah! ¡Ao mismo tiempo no se ve! ¡Ves! ¡Ves lindo se ve! ¡Sí! Y se ve más bonito porque tiene movimiento. ¿Qué? No, no me acordé. No, no me acordé. Que era una fecha cuando estábamos trabajando a ellos por Colombia. Llevaron un de esos que era un metal tipo de espejo, ¿no? Y así era un espejo. Y el panel ese completo. Y yo le dije, pues mira el panel, ya le quitaron. Con el papel y eso. Y yo le dije, ¡ah! Mira eso, qué diseño más lindo. Pero era solo, no tenía diseño ni nada. Era tipo espejo que ya había y yo no se reflejaba. Digo, mira qué diseño más lindo. Dice, ¿qué diseño? Mira, ahí sí. Digo, sí, chicos, mira qué diseño más lindo. Pero eso no tiene... Sí, mira si tiene diseño. Digo, bueno, sí soy yo que me reflejo. Mira, era yo el chico y yo me decía... ¿Qué te dijo? Saltó la carcaja al lado. Digo, mira eso, chico. No, 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 yo pensé que esto tenía diseño. Yo me di cuenta que era yo el que se reflejaba. Ahora sí estamos leyendo. Y pusieron la verde. Y... Tú veas cómo está para ese aquí, este árbol. Un árbol. Gracias por ver el video Vamos a ver que estamos cayendo en las 79 Esto es ya Miami Mira 65 grados la temperatura 7 y 44 de la noche Estamos aquí ya en la ciudad de Miami Leyung, la avenida Leyung Con la 79 calle En el norway De la 25 de Alice Ahí está la verde Está la verde en la calle Vamos a cruzar la línea. Miami leyó un sábado 20, 2024. Lo pueden ver como es Miami, en alguna zona por la noche. Mucho tráfico, mucho carro en la carretera. Está ahí cruzando ya la 17 calle de Liz. Aquí estamos llegando a la 62 calle. ¿No? Todavía. Me falta mucho. Ok. Bueno, ya comenzó el conteo regresivo. Ya tiene 50 minutos. Sí, se va a pasar de la hora. ¿Todo que? Sí. Seguro. Ahí está la luz verde. Vamos en dirección a la 62 calle. Ya. Vamos a estar llegando casi a las 8 de la noche a la casa. Cerca. Antes de las 8. Y aquí estamos. Para hacer izquierda en la 62 calle de Noruega, la 9 de Liz. Estamos en mayoría. Estamos en mayoría. Ufff. Ahora vamos a atravesar para allá. Y después entramos en Miami, ya estamos en la casa. Ajá. Porque es cruzando las líneas. Todavía después de la línea en la 37 avenida, esa es la intersección que es la intermedia entre Miami y mayoría. Creo que es 37 avenida Noruega, 12 de Luega. Sí. Vamos. Aquí estamos ya en las 62 calles. Llegando a la 10 avenida Noruega, la avenida de la pesadilla. No. Que se acerraba, no. Veamos. Voy a ver si ya he cerrado a las 9. Veamos. 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 Con frío, con agua en mano. ¡Oye, ven a recogerme que me congelo! La Colonia América Central. ¿Ya están cerrando todo? Sí. Y aquí entraron los cachivaches. Ese lo dejan ahí, ahí amanece alguien. Dormido. Sí. Yo lo digo yo con el frío que hay. Y es más contra las varias ahí que no hay quien lo vea ahí encaracolado. Encaracolado, enroscado, ¿no? De las otras formas se dice. Mira, mira las luces ahí donde está Simone. Sí. Mira por ahí. Mira, está abierto todavía el... ¿El Family Dollar? Sí. Creo que hasta las ocho. Ya voy para aquí. Sí. Sí. No estamos llegando. Solo quería para que llegara la hora. No estamos llegando a la casa. Ya la hora. Ya. Con esos cinco minutos ya se compresa. Vamos para atrás. Ahí venden pizza en el negocio de Simone. Pizza, café. Mira la ceja. Mira la ceja. Ni se la afeita. No se la afeita, ni la ceja, ni nada. Aquí yo de poco voy a ir a comprar un sofá. No se la afeita. Sí, mira, sí. Sí. No, no, patieron para baño. Mira cómo es. Mira. Eso que va solo. Vamos a salir a las sesenta y dos. Te lo veis. Vámonos para la casa ya. A ver si se acuerdan de darle like. Sí. Le dan. Te lo digo yo que tenemos buenos espectadores. Yo estoy bueno porque se te monetizaron. Es que tenemos que. Es que yo sé que todavía falta. Por eso te voy a decir otro día. Chequeé en tu YouTube. Te he dicho que en el mío. Lo que tú veas en el Twitter. Vamos poniendo en el mío. Tú vas leyendo y vamos buscando. Y si a mí me hace falta, pues ya sabemos. ¿Qué cosa? La información. ¿Y las informaciones no salen en el tuyo? Sí, pero tú no me entiendes o ya no me sé explicar. Las dos cosas, chica. Ni te sabes explicar ni te entiendo. Después vamos a ver. Yo te voy a explicar. No, pero no sé. ¿Qué yo voy a hacer con el mío? ¿Poner video? No, no. Después hablamos. ¿Cuál es la última vez? Mira, tres minutos. Dos minutos y pico. Lo que falta. Así son las cosas. No, las cosas como son. No, no sé. 62 calles del Noruega. Miami adentro. Vamos llegando ya a la casa. Acuérdate que estoy un poquito cansado. Yo también. Lo que pasa. Oye. Me tuyo. Muita. 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 Improvisé en el empate aquel. Pero quedó bien. Mañana hay muchas veces a la vez que van a salparles para quitarle los dos gorgones, para ponérselos. Mañana vamos a poner las cositas ahí en la orilla. Al menos las dos mataderas de ganar más que lleguen. Sí, hay que ir organizando ya, que coja forma de vivero. Sí, y sembrar la salvia. Quiero recortar un poco la del frente de la casa, para que se vea lo que pasa a la planta. Está bien. Para eso el vivero va a tener todas las plantas allí medicinales, frutas y todo para allí. Sí, todo tiene que ver. Que pancho no las pueda pastillar. Es el área tuya de entretenimiento. Ah, pero es que ya son, tiene las y 59. Llegamos como las y 2 por ahí. No. Son las 7 y 55. Yo digo Kira. Sí, ahí llegamos como las y 2. Una hora con dos minutos. No. Si es menos de un minuto, está muy bien la casa. Mira eso. Vieron apurados y les se pillan el cochecito. Bueno, aquí estamos en la avenida 31. Ya llegando a nuestro humilde hogar. Realizando el paseíto por el día de hoy. Sábado 20 de enero del 2024. 7 y 56 de la noche. Con 65 grados la temperatura en este momento. Aquí estamos, 31 con 58 calles del noroeste. Y ahí está nuestro humilde hogar. Y se vienen a encender los bombillos temprano. Sí. Aquí estamos. Vamos a entrar al parqueo. Vamos a ver a que pasen esos carros. Vamos a entrar de reversa. Como si es de un hombre de Pánfilo Roberto. ¿Y por qué él habla así? Desde que el hijo, se enteró que el hijo era llego a mí. Ay, Dios mío. Esa es verdad que estos jóvenes no saben nada. Mira, Rusia es la capital de Moscú. Mira, con dos minutos. Rusia es la capital de Moscú. Sí. Tenemos que buscar una lampadita más potente para allí. Sí. Aquí hemos dado al parqueo. Ah, sí. Ya falta uno como este. Que está aquí. Sí. Hasta mañana. Denle like. Y este es el fin, el final ya de esta transmisión. Sábado 20 de enero del 2024. Y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y los prospere siempre. A todos. Bye. Sábado 20 de enero del 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 20 de en